Tenemos todo controlado De momento el bombardeo informativo ha funcionado Deambulan despistados Pero cada vez están más mosqueados Ya los han visto pero no han atado cabos Necesitamos a alguien mucho más débil que pague el pacto Ya están aquí, son los malos Han venido a robaros el trabajo Y han venido a meter mano A vuestras mujeres a beberse duenda facho Repeat with me, los de aquí primero Ahora te van a importar los que nunca lo hicieron Somos demasiado buenos Y ellos son los que se están llevando tu dinero Huelga tu odio contra el refugiado Contra aquel al que nosotros también escapamos Ya están aquí, son los malos Han venido a robaros el trabajo Y han venido a mataros A imponer los duelos Han venido a conquistarlos Ya están los malos que solicitamos Por fin han llegado Ya están los malos que necesitamos Los que encargamos Son malos y los señalamos Tienen a mataros Si no existiesen No los inventamos Los que necesitamos Para lesbiar Nuestra libra Para salvar El sistema capitalista Para los tontos Ya tenemos malos Palos de masa y palos